¿Qué rayos me pasa a mí? Te quiero llorar gritando Y maldito sea tú Y con ti estoy adorando Es tuerte me cargó yo Quisiera no haber nacido Y para qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Que hoy vuelves demonios te hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro y arriba abajo Ya estoy a sal de rumbo Y no puedo caer más bajo Y ahorita no sé quién soy Tercero sin otro campo ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué rayos me pasa a mí? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo